Zupatá, Cundinamarca, municipio ecológico, remanso de paz y gente amable, celebra sus ferias y fiestas del 27 al 30 de junio. Feria Comercial y Ganadera, Concursos, Artistas, Omar Geles, Charrito Negro, Pipe Calderón y Darío Darío. Corridas de toros de la ganadería Andalucía para el rejoneador Don Willy Rodríguez. Verbenas populares con las mejores orquestas, Juegos Pirotécnicos, Invita Alcaldía Municipal. Prosperidad y desarrollo social para Zupatá. Los esperamos. ¡Gracias!